¿Por qué destruye la economía y el socialismo? Porque no deja que el mercado funcione, porque piensa que puede controlar la economía. ¿Por qué no puede controlar la economía? Porque por empezar destruye el sistema de precios. La economía funciona a partir del sistema de precios que es una señal, es información que se genera espontáneamente a través de la conducta de los consumidores. Los consumidores consumen más algo, consumen menos algo, dan señales al mercado de qué se tiene que producir más y qué se tiene que producir menos. Ahora, si yo me hago de la economía, destruyo el sistema de precios, y si encima me pongo a imprimir dinero, genero inflación, que siempre es un fenómeno monetario, y bueno, voy a generar un desmadre como lo que han generado. Y si encima tengo un régimen que va contra las libertades individuales, no voy a tener seguridad jurídica para que la gente venga a invertir a este país. Vamos a decir algo, Venezuela es un país riquísimo, es un país riquísimo en petróleo. Digo, el socialismo destruye tanto la economía que destruye al país más rico en petróleo del mundo. Y a mí esto me altera, me altera significativamente, porque yo veo mucha gente de América Latina desesperada por imitar el modelo de Venezuela. En Argentina queremos imitar a Venezuela. En Perú, los izquierdistas de Perú quieren ser como Venezuela. Y digo, ¿cuántos venezolanos ya han emigrado hacia Perú? ¿Un millón más o menos? En Chile ya hay un millón, cerca de un millón. Y digo, bueno, a ver, no podés, perdón por la palabra, pero no podés ser tan imbécil, no podés ser tan imbécil. Mirá, a ver, una persona inteligente es la que aprende de la experiencia ajena. Una persona mediocre es la que aprende de la experiencia propia. Y un imbécil es la persona que no aprende ni de la ajena ni de la propia. Digo, hoy ser de izquierda es ser un reverendo imbécil. Perdón que lo diga así, pero creo que es así. Perdón, no podés ser tan imbécil. Gracias.